Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Emilio McKinlay, yo soy el jefe de Unidad Departamental de Promoción Turística de la Dirección de Desarrollo Económico, dentro de la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, y bueno, pues es un honor que nos hayan invitado a la Universidad Intercontinental para este evento Urbanízate, y bueno, pues tenemos muchos temas que desarrollar con la universidad, ya que pues con base en el convenio marco firmado con esta universidad y con las licenciaturas que ofrecen, tanto de administración hotelera, de mercadotecnia, y entre otras, pues tenemos nosotros muchos programas y proyectos que nos gustaría impulsar también pues a través de ustedes. La Universidad Intercontinental es parte del Comité de Fomento Turístico, del Comité de Desarrollo Económico de la Delegación Tlalpan, entonces pues llevamos ya más de un año trabajando juntos con esta nueva administración por parte de la doctora Claudia Sheinbampardo, y bueno, pues en esta ocasión asistimos con el tranvía turístico, que es un nuevo proyecto delegacional, sin embargo, también acude la campaña Haz tu parte, que es la campaña de educación ambiental y de concientización medioambiental y en contra del desperdicio y tiradero de basura. Igualmente acude el programa de Maceto Huertos, que vienen pues promoviendo los huertos de traspatio, viene la Dirección de Desarrollo Económico, donde pues apoyamos a emprendedores a través de distintas vías de capacitación permanente con diversas instituciones. También, pues bueno, comentar que tenemos en este momento, tenemos por lo menos un joven de la Universidad Intercontinental, de la carrera de arquitectura, porque también nosotros contribuimos al desarrollo de infraestructura turística, de mejoramiento de imagen urbana, de la zona rural, de la zona urbana, de la delegación. Y bueno, pues estamos en la delegación más grande de la Ciudad de México, con un importante patrimonio cultural, patrimonio natural impresionante, donde pues la sustentabilidad y el conservar los, pues todo el patrimonio natural de la delegación, que equivale al 70% de su extensión, es vital para toda la Ciudad de México. Los invitamos a seguirse acercando con la delegación a través de servicio social, de prácticas profesionales o bien de proyectos institucionales que tratamos con diversas áreas de esta importante universidad.